Hola Bibi Hola ¿Cómo estás? Pues bien Vale Tenemos cuatro, ¿tú crees que podemos ganar esta partida? Sí Vale Por aquí hay videos con... Aquí, aquí, aquí Muere Vale, cuidado Me la cargo ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué ratas! Jugamos otra, Bibi Pues claro He escuchado por el barrio que juegas con un tal legendario llamado Crow Sí Es bastante bueno, pero no está a mi altura Va demasiado tanque cuando él tiene que ir de lejos Ya es que los legendarios son un poco tontos Y creídos también un poco ¡Ay, Dito Chovet! Va por Dios enemigo como si él fuese invencible ¡Ay, Dito Chovet! ¡Ah! ¿Te pillé? Tenemos seis, esta está ganada Pues sí A ver quién quedará No me voy por la derecha Están aquí, están aquí Voy ¡Uf! ¡La Piper! ¡Ah! ¡Me ha dicho Piper! ¡Cuidado, Bibi! ¡Ya tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! Ya la he aparecido yo Está muerta Bien hecho Aquí tengo a la Jessy ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesado! Me ha matado el turrito ¡Ah! ¿Cómo vamos otra? Vale No, que va Si lo conozco Desde hace unas cuatro o cinco partidas No sé ¡Ay, Dito! Muerto Buena, Bibi Buena, Bibi Le tengo Me la llevo ¡Ah! Está por aquí Muerto Oye, con ese tal legendario ¿Ganas tantas partidas como conmigo? Gané Ganamos una Está aquí Está aquí, está aquí Voy He dado tres rebotes Y he metido como siete cargadores ¡Ya! Fulminada Bueno ¿Dónde están los camperos? ¿Dónde están los camperos? Uno fuera Y el otro también Bueno, si me empiezo a jugar contigo otra vez, Bibi Está la... ¿Qué me entiendes? Hasta la próxima ¿Qué me entiendes?